Hola, buenos días queridos millennials. Hoy vamos con otra película de Ander Arnold, del 2011, y es Cumbres Borrascosas. Cumbres Borrascosas, como sabéis, es una novela de Emily Bronte. Emily Bronte era como la más salvaje de todas las Bronte, basada en una historia de una saga familiar, cuyo argumento, os contaré muy somenamente, consiste en la vida de Kathy Hitchcliffe, que Hitchcliffe es un niño adoptado gitano, según Emily Bronte, negro, según Ander Arnold, que ya lo llevan a una casa en el norte de Yorkshire, en un páramo agrestre, en que viven campesinamente, de una manera muy natural, una familia sin madre, una madre muere, y con un padre débil. Este niño constituye un problema para la familia, y es envidiado por Himley, que es el hermano mayor de Kathy, y amado y reverenciado por Kathy, entre Kathy y Hitchcliffe, en tal una amistad natural, infantil, inocente, humana, sincera, que se proyecta más allá de ellos mismos, y como veremos adelante, en el alenso simbólico, será trascendente, pero en un sentido muy diferente a lo que es el amor, que se puede decir el amor humano, normal, o... es un gran amor, pero es un gran desencuentro, el de Kathy Hitchcliffe. Respecto a los actores, Callas Codelario me parece que actúa como Kathy, me parece muy poco pasional, y me parece también muy buena elección haber escogido como Hitchcliffe a un actor de raza negra, puesto que discrimina, la discriminación que la película y la novela narran, se hace más patente si el actor es negro. Os diré que es una gran versión, yo he visto todas las versiones, bueno, me falta la del 34, la voy a comentar, no tendré ni un like, ya tengo pocos, pero es una gran versión, ¿por qué? Porque Andrea Arnold femeninamente se centra en la naturaleza, la película no se centra, la película en realidad es una... la novela, es una saga, porque la novela va más allá de la vida de Hitchcliffe y Kathy, hola, pico y pica, pues la novela se centra en la relación entre ellos dos, como ellos son amigos de pequeños, como ella vive el maltrato que le ejerce la Hitchcliffe en la familia, y como Hitchcliffe al final regresa para buscar a Kathy y lograr conseguir su amor. Pero su amor ya lo tiene, ¿cómo os diría? Vamos al análisis simbólico. Eh, lo os he dicho, las actuaciones me parecen muy brillantes, la cámara de Andrea Arnold centrada en la naturaleza, salen mariposas, polillas, pájaros, el musgo, el viento, el sonido de las nubes, es nada más parecido a lo que el tormentoso corazón de Emilie Bronte, no la vida, narró en la novela. Deciros a modo así de apunte que la novela Cumbres borrascosas fue la primera novela, o una de las primeras, yo creo que la primera, narrada en el sentido de point of view, P o V, así que no ha leído la saga de Er Martin, de Er Martin, en que el Juego de Tronos está narrado desde el punto de vista de los diferentes personajes, así ocurre con Cumbres borrascosas, en la que la vida de Kathy, sobre todo, es narrada por Nelly, que es la criada, que también sale en la vicenda de Arno, y por un visitante que es arrendatario de la casa, que sale más adelante y no sale, no se ve en esta versión. Esta versión es una versión femenina, femenina de Cumbres borrascosas y capta esa relación que hay entre Kathy y Stitch Club. Muy terrenal, muy basada en la madre naturaleza y en lo destructivo que puede ser una relación basada en la madre naturaleza. Os diré que los temas son, primero, el abuso y el maltrato a los niños, y cómo este puede afectar a los periquitos. ¡Silencio! Como este puede afectar a las personas que lo sufren. La psicopatía de Hitchcliff, porque es un psicópata, realmente, no le importan los sentimientos de los demás, no posee empatía, ¿es genética o está causada por este abuso de los niños? ¿Cómo la falta de afecto puede hacer que alguien sea psicópata? ¿Cómo Kathy está viviendo continuamente en un mundo natural, en un mundo inconsciente, en que ella reina, y cuando intenta volverse al mundo consciente, fracasa? ¿Cómo puede hacer que Kathy tenga una naturaleza borderline o límite? Más adelante lo explicaré en otro vídeo. ¿Cómo se conjugan estos elementos? Y ahora vamos a hacer el análisis simbólico, me quedan dos minutos y lo voy a hacer en dos minutos. Kathy se equivoca. Kathy escoge como marido a Edward, Edward Linton, no de Cumbres Borrascosas, sino de La Casa de los Tordos. ¿Quién ha leído Cumbres Borrascosas o ha visto la versión? Existen dos mundos. El mundo del inconsciente, habitado por Kathy y por Hitchcliffe, un mundo natural, lleno de viento, de tierra, de musgo. Hitchcliffe en esa versión se tumba en el musgo y es él mismo ese musgo. Existe ese mundo inconsciente y el mundo consciente, que es el mundo de La Granja de los Tordos, donde viven el marido, Edward Linton y su hermana Isabella. Ese mundo es un mundo que tiene luz, no es un mundo oscuro, es un mundo en que hay discriminación, es un mundo donde hay logos, donde hay discernimiento. El mundo de Kathy y Hitchcliffe es un mundo de la madre tierra, de la madre naturaleza y de la grandiosa madre. Kathy, que es un gran componente para mí, pienso, borderline, cuya psicología es límite, se mueve continuamente entre estos dos mundos. Y se escoge, hace muy mal, escoge mal su marido en el mundo consciente, porque lo escoge sin poder hacer el proceso realmente de llegar a ese mundo consciente. Si Kathy hubiera sido acompañada en esa elección, hubiera sido la gran elección, la gran elección de Kathy es Edgar Linton, pero no como lo hizo, no de una manera abrupta. Si Hitchcliffe vuelve a buscarla, ella vuelve a caer en esa pasión que la arrastra y que conseguirá que sea su final, el final de Kathy, el final de Hitchcliffe y el final de Edgar Linton. Como la rama de árbol, y aquí terminó, la rama de árbol, que continuamente en todas las versiones intenta entrar dentro de la casa, dentro de la casa de Cúmules Borrascosas, continuamente golpea la ventana, es el mundo de la conciencia, que quiere entrar, el mundo se compensa a sí mismo, la conciencia quiere entrar en la vida de Kathy y de Hitchcliffe, pero no es posible al final. Acabo, en la cine, en la novela, no en la película, esto se conseguirá en generaciones posteriores. Siento mucho, muchas gracias, comentadme lo que penséis de Cúmules Borrascosas, no solo de la versión de Andrea Arnold, dadle un like, y ya sabéis, es en la puerta de la Morenus, en Facebook, y muchísimas gracias. Gracias compañeros, gracias amigos, y adiós milenials, hasta la próxima. Chao. Ya.